Ok, bien, antes de continuar quiero comentarles que tenemos que salvar el archivo el archivo era un jpg y lo que tenemos que hacer es decirle file save as y guardarlo como formato psd de photoshop, yo aquí lo salve como l02 ent y bien, aquí le voy a decir que si y pues esto es básicamente para que nosotros tengamos no solo el jpg sino el photoshop con todos los layers y las cosas que vamos haciendo bien, ahora vamos a irnos aquí con zoom para ver la siguiente herramienta que tenemos dentro del lazo es polígona lazo, ahora aquí en feather ustedes lo van a tener en 0% y eso está bien por lo que les voy a explicar lo que vamos a hacer enseguida no lo hagan ustedes porque quiero que veamos que es el feather si yo hago una selección, esta herramienta me permite trabajar como si fuera la pluma hasta que cierre el trazo si así lo tengo y tomo mi herramienta de move tool importante, tenemos que estar en el layer donde está la imagen entonces lo corto, podemos ver aquí que es un corte muy duro, muy rough y el feather nos permite poder hacer una difuminación entonces me voy a ir otra vez por aquí en mi history voy a tomar el feather y este trabaja dependiendo el tamaño de lo que es nuestra imagen en este caso bien pues la imagen es muy pequeña si yo le pongo dos entonces voy a hacer lo mismo tomo mi herramienta de move tool si podemos ver aquí están los bordes como que un poquito más redondeados y podemos ver como hay una difuminación en el corte ok, y es lo que vamos a hacer entonces nuevamente me voy aquí con history tomo mi herramienta de polígono a lazo y ahora vamos a dejarle un feather de 1% y empezamos a hacer el contorno de la imagen con nuestra herramienta aquí vamos a recordar bien pues que hay un poquito de feather les vuelvo a decir si es una imagen muy grande y le ponen un pixel de feather lo más probable es de que ni siquiera se vaya a notar la difuminación aquí se nota porque es una imagen muy pequeña claro que lo ideal sería trabajar con fotografías de alta resolución aquí no lo estoy haciendo únicamente por propósitos de nuestro ejercicio y generalmente también con aquí ahí cierra, vemos el circulito ok, y bien les comentaba que en lo que es este estos ejercicios vamos a estar utilizando herramientas o más bien archivos pequeños únicamente por propósitos de educativos bien, ya lo tenemos ahora si seleccionamos nuestro layer mi move tool y le doy control c para copiarlo me voy aquí a este layer hago un nuevo layer este se va a llamar monio no me gusta poner ñ y vamos a decirle control v ya se pegó por ahí y agarramos nuestra nuestro move tool y ahí está ahora si ya lo podemos poner lo pegamos salvamos y perfecto en el siguiente video vamos a ver la siguiente herramienta que está dentro aquí de el lazo que está dentro aquí de